Mami Vete a la guerra güey Suena segura reubicada UAB enemigo arriba Pinche G total Que pedo Arriba hay uno El compañero entró al bular Quien le permitirá redesplegarse Mami Atento a tu compañero le patearon El trasero esta vez regresará a la base UAB enemigo arriba Limpiación finalizada Los precios volvieron a la UAB enemigo arriba Limpiación finalizada Limpiación finalizada Limpiación finalizada